Reto con binoculares El que encuentre más carros del mismo color en menos tiempo, GAC Tendremos 10 segundos para cumplir el reto ¡Empezamos! Carros rojos Por ahí ve 1, 2, 3, 4, 5 Ya no encuentro nada, se me acaba el tiempo 7, 8, perdí Mi turno, carros azules Ahí va 1, 2, 3, 4 4, loco, pero carros azules es más difícil ¡Se te acaba el tiempo, Cris! Ahí viene otro, 5 No, loco, pero rojo es más fácil Perdí Perdiste, chavo Loco, es que el azule es muy difícil Suscríbanse y lo volvemos a hacer, pero con otros colores